Bueno amigos, acá en este precioso lugar donde vamos a estar pescando ahora, miren que belleza Como es invierno, ustedes saben, todo cubierto de nieve, todo muy bonito, es un cañón, miren Ahí se ven las montañas Y ahí está el pequeño rollo donde vamos a estar pescando ahora amigos Voy a tratar de pescar unas truchas acá, en esta parte de acá Es que por ahí hay unas pozas, en la parte de arriba, y si no pues abajo del puente amigos Bueno amigos, y acá en esta pequeña poza es donde voy a estar tratando de pescar por un momento Voy a tratar de pescar con este jet, y si no agarro con este jet, entonces voy a usar lombriz viva o otro tipo de carnada Y también pues pienso moverme para abajo del río y si me queda tiempo voy a ir al lago Solo que no traje mi máquina para abrir agujeros en el hielo amigos, pero a ver como le hago Porque allá en el lago, pues, el lago está todo congelado Y se ocupa una máquina para abrir agujeros para pescar, y yo no la traje amigos ¡Gracias! 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 Amigos, esto es súper emocionante! ¡Miren, aquí está amigos! ¡Seleradgetico amigos! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah! ¡Me hundo en la nieve! ¡Ah! ¡Ah! ¡A! ¡Ey esto! ¡vesti! digo mire que está tan fría el agua que cuando sacó la línea se congela y aquí está acumulando todo el hielo cuando la línea pasando sigue aquí aquí sacando todo el nieto el hielo mire como ser con poquito manos así pueden ver miren y mira lo que estoy viendo allí está sangrando la trucha miren pues esta amigos está bastante pequeña de tamaño no está muy grande está como de unas 10 pulgadas 11 pulgadas pero me la voy a llevar amigos ya que ya se lastimó porque miren cómo está sangrando y bien feo ya que se atoró en un palo cuando lo estamos sacando y y la jale con fuerza yo pensé que el anzuelo se llega otro en un palo para la trucha amigos entonces me la voy a tener que llevar amigos este por lo que dicen que hago vídeos con pescados muertos mira esto está vivo aquí no andamos con cosas aquí todo es real amigos mira no me pudo ganar la nevada amigos pero vamos a ver si bueno yo no puedo ganar en el aspecto de que ya pesqué una trucha antes que se venga la nieve del todo amigos pero no voy a arriesgar amigos y voy a ver si pesco otro ratito otro momento amigos ah esto está todo heladísimo estoy limpiando las manos con nieve sacándome la sangre pero esto está que hasta duele las manos amigos y todo eso amigos por amor a la pesca amigos me encanta mucho la pesca Vamos a ver. 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 Vuelvemos. 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 Vamos a ver. Vuelvemos. Vuelvemos. amigos este lago precioso ahí tengo mi caña pero no no cayó nada es un lado congelado amigos ya voy para la casa porque ya un poquito tarde a unas 5 a la tarde y acá ya bajo la temperatura ya está súper frío amigos aquí ya empezó a oscurecer y aquí donde estamos en este laguito precioso amigos rodeado de estas montañas hermosas creo que tengo una foto de este lago cuando es verano si las tengo amigos y las encuentro se las voy a poner al final de este vídeo amigos bueno amigos y así esta forma hemos terminado una de las aventuras más de ser amigas me cansé hasta su vida con esta hermosa vista amigos nos despedimos y quiero decirles que por favor se suscriban a mi canal que me den un like que compartan mis vídeos y gracias amigos nos vemos acá en en otro vídeo acá en las aventuras de gerardo